Voy a experimentar bienvenidos en esta ocasión y voy a enseñar a instalar Java en Ubuntu 20.04 en pleno año 2020, en noviembre de 2020. Bueno, comenzamos. Lo primero es abrir un explorador web, en este caso utilizamos ya, aquí voy a buscar Java, espacio, que sería espacio-townloads, o loads.web. Vamos a poner aquí en la Euracol, y luego ya donde dice jdk downloads, que quiere instalar el jdk, y bajo, busco la descarga del paquete.d, que es el paquete.d, que es el paquete.d, que es el paquete.d, que es el link experience.d74, o en caso de tener un promotor de 32 billetas y nos voy a dejar, busco el de 32. Y le doy click en el enlace donde está la descarga, hago seleccionado que he leído y estoy de acuerdo, y le doy click en descargar el paquete. Y luego darle click, me aseguro que esté seleccionada la opción de guardar en Zoom, y le doy guardar, 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 y, espero que lo también le dé descargar. Después de eso, ahora carpeta donde está la chif, que necesita ser la carpeta de descargas con web, bueno, aquí arriba donde está este diángulo, le doy click, y le doy click en abrir en una terminal. Ok, esto vamos a ver la carpeta de descarga del paquete.d, ahora puedes dar el paquete utilizando el comando sudo, espacio, pkg, espacio, raya y espacio, el nombre del paquete. Escribo las primeras de paquete, y si luego le doy tab, tab completar. Menteo la contraseña, entonces la contraseña lo doy enter, y con eso me he instalado el paquete que descargué y que ya no lo siga. Después de esto hay que copiar para los códigos, te les voy a dar en la descripción del video. Este código es un para seleccionar java del java que acabamos de instalar, 1, y el principal, la principal pasión de java, la versión por defecto de java. Después uno quiere pegar con tinta de hecho, un indicando la parte del comando es la carpeta con el nombre de la versión. Simplemente le tenía que dar 10 jotas de cara, ahorramos, es que le damos la primera, y le damos ater, para que el autocontente. Y le damos ater. Después de esto hacemos lo mismo que nuestro comando, nos reaccionamos que el derecho a copiar. Vamos a la terminal, al final de titular. Vamos a la parte donde está la versión, el indicio JDK. Le damos solamente la J y le damos tab. Y como pueden ver, ya nos muestra que hay una versión de java instalada, que hay una versión de java instalada, que hay una versión de java instalada. No sé qué sea, pero ya están instaladas, se supone. Y bueno, eso es todo lo que necesitamos para instalar java. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, por este video. Recuerden suscribirse y darle like si les gustó el video. No olviden otras cosas, experimentos, frutoriales, disfraces, otras cosas más. Y el escritor nos llama experimentos. Nos vemos en un próximo programa. ¡Hasta pronto!